Para fingir demencia, como si no me conocieras En el pelo, puede ser que todavía tenga pegamento Tu mamá me cae re bien, la vi en un par de videos Y la amo, señora la amo Mi mamá está loca, la amo El sábado yo fui a comer con Paulina Porque le dije, juntemos No, Paulina no me pone a trabajar Me dice, vamos a comer sushi Primero trabajás y después charlamos Claro, no, fuimos a comer con Paulina Y tipo, mi mamá me dice, yo te paso a buscar La llamo se ha habido de jodo un boliche Se fue, mi mamá se fue Me dice, estoy tomando vino, no te puedo pasar a buscar Porque ya empecé a tomar alcohol, no puedo manejar Ay, la amo, la amo, la amo Hace lo que quieras Escuchame, ayer fuiste al recital de Taylor Sí ¿Qué onda? Todas estas pulseras las intercambié, me quedé sin Sabes que yo no entiendo bien la onda de las pulseras ¿Cómo es? Tipo, hacían pulseras y las intercambiaban sin ningún fin Sí Ah O sea, vos haces las pulseras y friendship bracelets Porque en una canción Está bien, pero Pero te regalan una canción específica como onda Estas para vos, Caro, o cualquier canción random Yo hice las canciones que más me gustaban En pulseras Y cuando alguien te da una, vos tenés que dar otra Claro ¿Y qué pasa si te quedás sin pulseras? Ah, no, nunca te quedás sin No, nunca intercambiás Hasta que llegó un punto que ya dije Ya no quiero intercambiar más Tipo, me venían a pedir pulseras Y yo tipo, pero ya cambié las mías Como que estas las quiero guardar Ahora, pero se te acerca gente random Me pararon 30.000 personas ayer Me moría la vergüenza ¿Cómo manejás eso? Yo no lo sé manejar Yo vivo en Inglaterra Nadie me conoce, entonces Y me pararon 30.000 personas, boludo Tipo, en la calle Todo el mundo Y yo tipo, what the fuck Como que no estoy acostumbrada Pero igual, esto es como A que no fueras conocida Igual se van cambiando No, esto lo podés hacer cualquiera O sea Para mí debe ser una forma medio relevante Como que lo deben hacer como excusa Como tipo, me gusta alguien Ahí te cambia una pulserita Y si no, ¿por qué te acercás A una persona random que no conoces? A darle una pulsera Por diversión, amigo Porque es divertido No tiene que tener un film No es divertido Pero Pero no es divertido ¿Te gude? No, mira Mira Vos te juntás con cosas mías O sea, mirá que si tú eres adolescente Capaz es divertido Pero nosotros que tenemos 30 años Yo voy a pasar una pulserita Pero tengo otras cosas que hacer Como ir a darme la pera A una fiesta asado Tenemos distintas clases de diversión Yo para mí Diversión es juntarme con mis amigas Hacer pulseritas E intercambiarlas en el recital de Tay Tay ¿Esto es algo que se hace como en todo el mundo? ¿Eso es una cosa de Taylor Swift? ¿Como que todo el mundo hace pulseritas ¿O es algo de Argentina? No, todo el mundo Entonces Vos la realidad O sea No todo el mundo lo hace O sea Lo haces si querés Acá han gastado un presupuesto enorme Al parecer No sé Actó carísimo Pero digo ¿Cómo fue que surgió? ¿Taylor Swift lo puso? ¿Taylor Swift lo puso en una canción? Que creo que es You're on your own kit Creo No estoy muy segura ¿Qué puso? Make the friendship bracelets Y nada La gente empezó a compartir Porque creo que antes nos hacía Yo he ido a recitales de Taylor Y nunca compartí friendship bracelets Ni vi a nadie Claro Pero bueno Nada Cuestión es que la está haciendo todo el mundo Es re divertido ¿Por qué no lo harías? No, no Igual Digo ¿Por qué no lo harías? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo haría? Esa es la pregunta Igual la banco mucho a Taylor Podrías haber hecho un stream acá Y hacer pulseritas Si Si estaba acá Me venía a hacer pulseritas con bombas Y la monetizábamos Hacíamos un extensible Sí Y que nos tiren canciones Y íbamos haciendo lo que nos iban diciendo Ahí en el chat Ahora dices alguna tipo larga Look what you made me do Tipo Te ocupa como todo No podés Bueno, no Me hice por ejemplo Una que dice Caro Y el nombre de mi amiga ETS Por Taylor Swift Hay una que dice Reputa Reputa Taylor va a reputar Reputa Sí Y esta también Reputa Porque Taylor reputa Claro Ah, o sea le podés cambiar el nombre No reputa Reputa Hay que esto lo explica Reputation Para eso ya se volvieron eso No, ya se O sea que No es que tiene que poner el nombre Pueden poner cualquier otra cosa Pueden poner como un juego de palabras Gracioso Sí, podés poner lo que quieras La gente generalmente escribe los nombres de las canciones Speak now O los nombres de los álbumes Ok Yo pensé que era así O sí lo nombres de las canciones No es que podías poner mi nombre Martín Sirio Son pulseritas Puedes hacer lo que No hay un código Tipo un manual de instrucciones De solo se puede hacer esto O sea le podés Ok Ay, boluda Lo hubiese hecho también Puedes poner Martín Reputa Claro Y a la mierda Te tendría que haber hecho una Que diga Martín Reputa Reputa Y lo hicimos intercambiado Ay, no trajiste Te puedo dar No, no te voy a dar ninguna Porque son de mis seguidores Me las dieron Tienen mucho valor sentimental Además si vos me dices Yo no te doy Es como estamos rompiendo la amistad No, sí, no, no Jodete por no ir a once A comprar tus pulseritas Ahora Tienes que comprar todo por separado Tienes que ir a comprar El hilo Las mostacillas Ay, sí Pero nunca hiciste No, sí, sí Yo hacía pulseras de macramé Mucho más avanzadas que estas Te diré Mucho más avanzadas Y me vas a poner a mí A coser Y vos hacías macramé Bueno, pero yo las vendía Por plata Y además era pendejo Era como cuando me puse a hacer jabones Con forma de pija O sea, eran Yo era emprendedora Hacías jabones con forma de pija En realidad no Hice jabones normales Pero como nadie me los compraba Dije Para que alguien los compre Acabámoslo con forma de pija Acabámoslo controversiales Nadie te lo compró Nadie Y obvio que nadie te lo va a comprar Me terminé bañando Yo y mi familia Igual vender pelas Y vender jabones Es el peor emprendimiento Que podés tener No, no, no Hay mucha gente acá Que emprende con eso No, no, no Vamos a hablar con seriedad Chicos, no Todo el mundo vende velas Y jabones Es como muy difícil destacarse Bueno, por eso yo pensé Dije, las voy a hacer Con forma de pene De todo hicimos Sabes lo que eran las de concha Como nos salieron Porque como el papo Viste que es todo arrugado Entonces salía una cosa Como todo un jabón Todo arrugado Que no se entendía Que era una concha ¿No ves? Si hacés velas de Taylor Swift O jabones de Taylor Swift Tal vez te los compro Hacete uno que diga 1989 Pero eso estaría bueno Imaginate hacer jabones De Justin Bieber Yo lo compraría Sí, obvio que sí Pero por eso tenés que No podés hacer una vela normal Tenés que Miren, acá estamos los dos Las personas creativas Tenés que hacer algo Que sea el mismo producto Pero fuera de lo convencional Me fascina que mirés a cámara Sos tan youtuber Y yo tan streamer Yo miro acá Vos mirás allá Le mando un besito La diferencia entre nosotros Sí, no Vos Por eso a mí Twitch no me funcionó Yo no entendí una chota Intentaste stream ¿Y qué pasó? Me aburrí ¿Por qué? Porque prefiero mil veces cocinar Claro Me divierte mucho más cocinar ¿Sos tan mujer? Soy tan mujer Tan mujer Mirá Porque stream es para hombres Por eso estás lleno de hombres Después se caen Que la Cosquarmia Award Son todos varones No Porque la mujer Prefiere cocinar No, la mujer no prefiere cocinar Yo prefiero cocinar Mirá Yo creo que Vos preferís hacer velas Con forma de p*** Bueno Imagínate Si deseamos un emprendimiento De velas Con las caras De tus youtubers favoritos Hagamos un emprendimiento Hagamos un emprendimiento de velas Debe ser muy difícil Agarrar el molde ¿Cómo agarrás el molde De vos De Caro Tripar? ¿Cómo haces el molde de tu cara? O el molde de mi cara O el molde de otras caras Debe ser difícil Pero siento que es un renegocio Porque yo compraría Mirá Vamos a hacer Este va a ser nuestro emprendimiento Ya lo tengo Vamos a hacer las pulseras Acá en vivo Las pulseritas Y adentro de cada vela Va a haber una pulserita Que cuando se vaya derritiendo la vela Te puede aparecer Una de las pulseritas que hicimos Pero tiene que ser una vela Un velón de 7 días De 7 noches Esos que son grandes Gordos No sé Viste que hay velas Que vienen los anillos No lo sabía Y te puede tocar un anillo de oro O un anillo de plástico No sé Pero acá van a ser Nuestras pulseritas Vos deciste eso En un video Van a ser con mucho amor Y van a estar numeradas Solo van a haber 100 pulseritas ¿Y a cuánto las vendemos? Podría ser un precio como Que valga la pena No Ay yo iba a decir Un precio accesible Para que se lo pueda comprar No yo no Yo no Pero yo estoy pensando Y claro Por favor Yo ya tengo una casa en Inglaterra Claro A vos no te importa nada Yo todavía me la tengo que comprar La casa en Inglaterra No 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 Pero para mí Esos emprendimientos Se tendrían éxitos O sea Es velas con forma de Britney Velas con forma de Justin Bieber Con forma de Tini Con forma de Con Jerry Jerry Esa no se va a vender Esa la compro yo Esa la compro yo Y compro todas Ay No puedo creer que Jerry No sea súper famosa En Inglaterra Es famosa Es tipo No sé Pero eso no anda Mónica Farro Como que sabés que es famosa Digamos pero Es esa gente que siempre Marcela Moreno Claro Que siempre va a ser famosa Es Es Claro Pero como que Ya como que Claro Pero que se yo Ya tuvo su época Es como Tay Tay Taylor Swift en 20 años Y si se retira Es como Pero Taylor Swift yo siento Que ya llegó a un nivel Que va a ser siempre Como Madonna Ponele Como que no importa Que se retire mañana No bueno Tipo pero Los Rolling Stones Que no sé si siguen tocando No no Pero tipo Todo el mundo los conoce O los Beatles Pero O sea son un ícono No bueno Estos son un ícono Pero No podemos comparar Los Rolling Stones Con Jerry A mi La otra vez vino Ali Alicia's Own Que la amamos Y le pregunté Perdón Le pregunté también por No me acuerdo por Jerry A toda la gente que viene de Inglaterra Le pregunto por Jerry Halliwell Y me dijo Es como los Beatles Que los Beatles acá en Argentina Los re Tipo son como lo más En Inglaterra Me dijo Paul McCartney Es como Carlitos Balá En serio Bueno Ali sabe más que yo Igual Porque yo no estoy tan metida En la cultura británica No pero viste Que acá Paul McCartney Es como un prócer Es una leyenda Y me dijo que en Inglaterra Tipo lo quieren todo Pero como acá queremos A Carlitos Balá Digamos como que no es Que es relevante Claro Y así también deben ser Las Spice Es que Jerry ya está Ahora Si Si pues ya está Encima para mí No era una de las más Importantes de las Spice Uy me va a echar Acaba de hacer Pero que estás diciendo Si boludo Pero donde te pensás Pero que Para mí la más importante Era Posh Posh La esposa de David Beckham Mira Ni te conoces el nombre Ni te conoces el nombre De Jerry Halliwell Victoria Victoria Vicky Vicky se convirtió En la más importante después Y después la que tenía Las colitas Emma Banton No Si para mí esa Jerry Halliwell era con Ay Dios Cambio de tema Vamos a Taylor Swift Taylor Swift ¿Cómo estuvo el recital? Ay larguísimo Larguísimo Me encantó Pero larguísimo En el sentido de ya me quería ir O larguísimo No larguísimo Que ya no daba más Esa piba ¿Cómo hace? Algo hace Mi amiga estaba diciendo Esta entre Cosa y cosa Algo hace Es que tres horas Además tres horas Tres días consecutivos Bueno un día no porque Llovió justo Pero si no eran tres días consecutivos Tres horas ¿Cómo haces? Para mí Entrena mucho Esto ya es como Un atleta ¿Entendés? Porque está ahí tres horas Cantando Corriendo por todo el escenario Que River es enorme Va, viene, pum Se sube En un momento está cantando Arriba de un techo De una casita Y yo digo Esta puso esto Porque no quiere estar parada O sea dijo ¿Cómo hago para no estar parada Por diez minutos? Me pongo a cantar En el techo de la casita Es que sabes que Coreográficamente Eso está yo Que soy cantante Te lo voy a explicar Es que sí O sea yo En la Tortufés Eran como seis canciones Yo dije en algún momento acá Sentame Le digo a mi coreografa A mi amiga Pelugullón Entonces yo En una parte Yo arranco tirada En el piso cantando así Claro para recuperar Un poco el aire Porque si no sabes qué Me queda Taylor tres horas Pero sí Para mí Ya se puso Ya era un momento Que era muy largo Tipo muy largo Que a mí me encantó igual Porque yo soy muy fan Tipo Bueno tan fan Lo debe ser Porque yo fui Escuchar a la Sherika Hollywood cantar cinco horas No pero ya me dolían los pies Y fui con zapatillas Yo no entiendo Quería mear Quería comer Quería tomar agua Claro porque No podés ni siquiera ir a mear Nada No podés hacer nada Desde las siete Hasta las doce de la noche No podés hacer nada Ya llega un momento Que es como Necesito tipo No sé Igual estabas No estabas en campo O sea te podías sentar Agradecí que no estaba en campo La gente de campo No es un concierto Para ir a campo Para mí Tipo es demasiado Para ir a campo O yo estoy vieja Igual en campo No la pasás mejor En el sentido de que Estás más cerca del coso Sí estás re cerca La ves ahí La tocás Es como Claro Pero Sí pero tres horas Igual era algo como El campo estuvo mejor Y sí en campo Sí Además me suena que con toda la energía de la gente Yo como que No sé Como que digo No te cansás tanto Sí sí Para mí O sea Pero hay que aguantársela Ay en un momento Estaban Taylor estaba cantando Y había gente en campo Atrás de todo Haciendo como Como una rondita Y bailando en círculo En rondita Lo vi Lo vi Lo vi Me pareció re tierno Yo estaba diciendo Eso es una gana de llamar la atención Taylor cantando esto Que eran la foto Estaban re felices Estaban todos re felices Son todos re respetuosos Los Swifties Somos lo más Mal Mal Sabes que yo estaba viendo Toda la gente Tipo que se estaba Porque muchos iban lookeados Como una era Todos Me pareció una locura eso Como que buenos fans Como siento que son Los mejores fans del mundo Que tiene Tamina Sí obvio Yo me puse un vestidito Con estrellitas de colores Tenía otro vestido Re lindo Pero me lo olvidé Porque además es como Que siento que Con ningún otro cantante No tengo memoria De otro cantante Que haya generado esto O sea así tan Es todo un presupuesto Ir a ver a Taylor Swift Igual eh Es las carísimas Las entradas Es las carísimas Después tenés el outfit Es como ir a un casamiento Necesitas que el maquillaje Que el coso Que el vestido Bueno pero también Imagino que es una experiencia Que no te la olvidás nunca O sea real es como Yo lo que veía con toda la gente Que iba hablando O que iba viendo en Twitter O en Instagram Era que se lo re veía Como una experiencia Que decís Quiero formar parte de esto Aunque tipo Yo a Taylor la amo Pero no llegué a conectar nunca Es que es toda su discografía Vos sabés que me invitaron Y yo dije que no ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Evangelina Anderson Me voy No, no, no Y encima imagínate Las ubicaciones Estoy ofendida Vendidísima No, no Es que ¿Por qué no le decías Que me invite a mí? Decía yo tengo una amiga Pero vos ya tenías entrada Que lo va a disfrutar Podría haber ido todo ¿Viste? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Cancelada Me la cancelan No, no, no No lo conté en ese momento Porque es como Pero Lo que pasa es que ¿Sabés qué? Me sentí como un fraude Como si Tomás, está tu agua Porque yo no Estoy indignadísima ¿En serio? Te juro Porque el tema Yo a Taylor Swift La amo Pero nunca llegué a conectar Y dije Como no voy a saber las canciones Bueno, está bien Le diste lugar a una Swiftie Que vaya Ayer había un montón de gente Afuera del lugar Diciendo tipo Por favor Busco entradas Chicas O sea Chicas de 15 años 10 años 12 Igual, perdón Quiero decir una cosa No es que yo tenía la entrada Y la desperdicié Es que Me invitaron O sea, digo No es que Hubo una entrada Que no se usó en mí Se usó en otra persona Esa gente la invitan Quiero dejar claro Tipo O sea Como que vos decís Que ella pagó la entrada O la debía O sea Hay empresas que invitan Hay marcas que invitan A incluso Yo creo que sí Justo Taylor Swift No sé Porque fue un tan Tan masivo Y tan Como que Siento que invitan Más influencers Cuando no es tan Cuando es más como que Quieren que se vea Pero algo de Taylor Swift Que no hace falta Invitar a nadie Me refiero Porque todo el mundo Va a filmar eso Y va a ser súper masivo No sé Pero no tengo idea Ay, no puedo creer Mira si estabas ahí Podríamos haber intercambiado Pulseritas Pero yo Yo no iba a llevar Ninguna pulserita Yo iba a ser el Grinch Yo iba a ser el Grinch Del recital Yo iba así No te merecías detalle Por eso Es que yo sentía eso Como que no me merecías Como me sentía un refraude Viste Como alguien que quiere participar De algo Porque están todos participando Pero que él Como Tipo El señor Burns Andando con la patineta Estaban todas en una Y me sentía medio Una falta de respeto A Tay Tay Sí Era una falta de respeto A Tay Tay Y a las Swifties Y yo las respeto mucho A las Swifties Gracias por respetarnos Sí Ojalá Anderson nos ha llevado Una Swiftie en serio Sí Sí Ah bueno Me pone contenta No no Llevo una Swiftie en serio Ah tiene un final feliz esto Claro Es que Por eso decía No es que la entrada Se desperdició Se tiró a la basura No no Alguien fue en mi lugar Ok ok Una Swiftie de verdad Estamos contentos entonces Sí Pero igual A mí no soy muy de recitales Yo al único recital que hubiese ido ¿Sabes a cuál era? Vos vas a ver música electrónica ¿No? Fiestas O sí Pero eso no es un recital Ok Las Spice Girls Las Spice Girls ¿Te acordás con la gira mundial? Las Spice Girls Que iban a venir a Buenos Aires Y las muy turras Lo habían anunciado y todo Era el único lugar de Latinoamérica Que iban a tocar Iba a ser Buenos Aires Sacaron pasajes Todos los fans De Venezuela De Colombia De Chile De un montón de países de Latinoamérica Se enojó Y las HDP Lo cancelaron Ah mirá Son unas hijas de puto ¿Por qué entonces les tenés tanto cariño? Yo ahí estuve Porque son las Spice Girls Y ya tiré de piscis boludo No Cancelado No Y después ¿Sabés qué? Ellas viste que volvieron Y en Inglaterra hicieron tipo Varios Hace poco Hace como tres años Ah no No es que no las sigo las Spice Girls Bueno que no las siga Fue masivo Fue como en el River de allá En Wembley Para mí era Britney 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 sí Britney allowed You bastard Yo no fui a La Plata Cuando vino Britney Igual siento que no me perdí en nada Porque las reviews No fueron muy buenas Te digo Pero yo Hace tres años Las Spice Volvieron En Inglaterra Y tipo Agostina me dijo Amiga Andá No sé qué Y yo dije Pero no voy a ir solamente Me voy a gastar un pasaje Tipo 1500 dólares Para ir a Inglaterra Para ir a un recital Y me vuelvo al otro día Me sentía como Y no fui Por un tema económico Y después sabes que dije Qué boluda Qué boluda Sí Bueno la verdad que era una oportunidad La plata va y viene Sí va y viene Va y viene Sí Tendría que haber ido Tendría que haber ido Sí Porque nunca van a ir a Buenos Aires Además Las idolatrás Las amás O sea No lo harías por cualquiera No Pero si tengo que ser sincero Yo después vi videos Del recital Una mierda No hubo presupuesto No No Sí Era Taylor Swift Pero Ellas Estaban como No sé Siento que Soltar Como que ya Todas dejaron de buscar Tipo el éxito Y demás Entonces es como que Simplemente se juntaron para mí Porque Che ¿Cuánto nos pagan? 10 millones de libras a cada una Le pagaron 10 millones de libras Entonces dijimos Bueno che Hagámoslo Me quiero poner una casita nueva Para alquilarla después 10 millones de libras 10 millones a cada una Entonces claro ¿Por un show? No 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 Por tipo Creo que nueve recitales Algo así Tay Tay gana 5 por show Y sí 5 millones de dólares por show Supuestamente Ganan Es que también por eso Es que te aguanta 3 horas ¿Sabes? Como te aguanto 5 horas Mi papá me dijo lo mismo Pero tiene tanta plata Que 5 millones no lees nada Siempre te es Siempre te es No para mí que no Ya llega un momento que no Yo creo que sí Yo creo que es como la gente Multimillonaria tipo Macri O empresarios tipo chinos Que decís que tienen petroleras Y bueno pero Para mí sí Hay algo más en la plata En decir tengo más Soy el más millonario del mundo Salgo de la revista Formes número 1 Pero si tenés 300 millones de dólares Tener 5 Es como No Pero no es 5 Multiplicado por 3 recitales Acá se llevó 15 15 millones Después se va No sé a qué otro país Y si sos 100 millones Pero no es Es billonaria Tipo 5 millones Cuando ya sos billonaria Te da igual Para mí no No Ella lo hace por el amor al arte Sí claro Sí No 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 Sí obvio que lo hace No para para No 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 quiero No quiero faltar el respeto Lo único que falta Es pelear con la Swifty Que con la Swifty sí Swifty Fando de Floricienta Son dos fondos Que yo no me quiero meter No No lo hace Obviamente lo hace Por un hecho artístico Obvio que es ella Que quiere cantar sus canciones Y que Y todo lo que ya sabemos Pero por supuesto Que la Aita también te influye Como todo Ok O sea Como Vos vas a trabajar a un lugar Bueno no sé Se entiende lo que estoy diciendo O sea A vos te gusta tu trabajo Pero también ganas O sea Te gusta ganar plata También con todo el mundo Bueno sí 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 A mí también A todos Pero ya llega un momento Que si yo tuviera 300 millones Ya tengo 50 casas Todo tipo Ya llega un momento Que no necesito ¿Para qué quiero más plata? Claro No sí 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 Es que el motivo principal Debe ser Tipo para qué Su arte Digamos que quiere Bueno como Adel Viste que Adel Dejó de hacer recitales Porque dijo a mí Me estresa cada vez Que voy a un recital Que doy un recital Vomito antes de salir a escena ¿Qué? Sí sí como que se re estresa Yo la banco Yo me pasa lo mismo Pero si Adel Está haciendo la residencia Bueno porque ahora vuelvo Ahora yo qué sé Pero en un momento Se había retirado Bueno como Cher Cher también viste Que dijo el Farwell Tour Tipo en el 2002 Y después volvió a hacer recitales Pero estás nerviosa Se pone Ay pobrecita Bueno no sé si estás nerviosa Fue lo que dijo ella En una entrevista No es que yo estoy ahí atrás Tal vez tiene mucha presión Porque Adel Es tipo Adel Entonces ella debe sentir Que siempre tiene que rendir Es que yo siento que Adel Tiene una cosa medio Celine Dion Que vos esperás que cante Tipo así Sí Taylor Swift Me suena que no tiene Esa presión Sino que tiene más Es más show Y Adel en cambio Es ella en el medio Cantando parada Porque no te mueve Una pierna Adel Está ahí estoica En cambio Taylor Swift Es como más atleta Viste más corre para aquí Para allá ¿Viste los videos de Adel Que ella antes de salir Va caminando por el público? No Y se va cruzando con gente Ay no 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 El otro día tipo Estaba caminando Y se cruzó con el obstetra De que dio su hijo Tipo el médico Es obstetra Se dice ¿no? No sé no sé Y estaba como Ay mi obstetra Y paró todo el show Para ir a saludarlo Y después el otro día Estaba cantando Y había Un chico que estaba Tipo súper emocionado Filmándose Con un Tipo una GoPro Así filmándose Se ve que la gente De atrás le decía Que se tenía que sentar Y ella lo vio Y paró el show Y le dijo ¿Qué está pasando allá? Y dijo Como Dejen de molestarlo Vos quedate parado Vos disfrutás el show Este show no es para que estés sentado Vos tenés que saltar Y disfrutarlo Y ser feliz La amo Adel me cae súper bien Como que están todas La piada está cantando Pero al mismo tiempo Está escaneando todo el lugar Cuando pasan esas intervenciones En los shows en vivo Me gusta mucho Es como Viste el tiktok ese de Britney Que va a cantar Gimme more Y justo antes Alguien le grita Who is it? Y ella dice It's Britney bitch Y se c***a de risa Porque claro Se reescucha al chabón Gritando Who is it? It's Britney bitch Who is it? No a mí eso me encanta Porque claro También quieras que no En los shows Voy a hablar de Sí voy a hablar Britney, Adele, Taylor Swift Martín Sirio Martín Sirio Yo leí tu libro Así que puedes hablar Todo lo que quieras Muchas gracias Además estoy en tu stream Así que puedes hablar Todo lo que quieras Muchas gracias El show llega a un punto Que se te convierte En medio en algo mecánico Porque decís Toda la noche es lo mismo Es el mismo guión En los cantantes Será bueno En las mismas canciones Lo que sea Entonces hay cosas Que del público Digo que te sacan Que está bueno Y que uno Cuando ya tenés experiencia Y como ya vas haciendo muchísimo Si ya estás más relajado Que no estás re tenso Por hoy ¿Qué es lo que viene ahora? Si no que ya el guión Lo tenés todo así Es como que Todas esas cosas del público Las tomás Porque también es tu forma De divertirte Porque si no llega un punto Que es como ir a una oficina ¿Viste? No sé, 9-18 Taylor dice todo lo mismo Todas las noches Y ayer se enojó Ayer se enojó ¿Por qué? Porque la gente Estaba tirando cosas al escenario Esa tal vez es una moda nueva ¿Qué le tiraron? Pobre Taylor No sé Pero dijo Por favor Necesito poner Boundaries Y no me gusta Que tiren cosas al escenario Nos cagaban pedos Nos cagaban pedos En un momento Y yo tipo Mamá no te nos desconozco Además pasó de Argentina Te amo Tengo que venir más allá de este país A hijos de puta Me están tirando Sí tipo Basta tirar cosas al escenario No me gusta Tipo No me gusta que tiren cosas Porque encima decía Que no es seguro Para los bailarines También se pueden desvalar O sea Andás a ver Que estaban tirando Bueno Es que a veces se zarpan ¿Viste que al duco? Fue un mexicano Fue un mexicano Fue un mexicano No fue un argentino Que le diga a la Taylor Swift Fue un mexicano Que lo pongan en los comentarios Fue un mexicano No fue un argentino Fue un mexicano Fue un mexicano Para hacernos quedar mal A nosotros como país No se enojó en un momento Dijo tipo Está todo bien En el pianito Estaba ahí Mientras tocaba el piano Decía Está todo bien Pero no me tiren cosas Al escenario Tipo Oh my god No es que le habían haber tirado Acordate lo que hicieron al duco Que le tiraron una botella El chabón se estaba abrazando No me acuerdo con quién Lo vi Le tiraron un botellazo Que el chabón se re dio vuelta Como dale O sea no me tires esto Si en Estados Unidos A alguien le tiraron un teléfono Pudiente Que le tiraron un teléfono Si No se a quien fue Es que hubo un momento Que fue como una moda Creo que fue el año pasado Que salía cada dos por tres Un tiktok de algún cantante Que le tiraban cosas Y que se recalentaban algunos Por lo que te pegó en el ojo A esta chica La que le tiraron el teléfono Estuvo con puntos Ahí en el ojo Es que además también Es como Como seguís cantando De la simpática Después de tirar un telefonazo En la cara Es como Estás re caliente No A Cardi B A Cardi B Cardi B es re bardera Yo la amo Le tiraron el vaso con agua A mi me llegan A tirar un vaso con agua Y yo me voy Me voy Digo saben que Es que te enojan Porque técnicamente Son tu fan Está bien Pero si pagaron todos 100 lucas Como Taylor Swift No se puede ir Taylor Porque si no Los cinco paros Sabes donde los cobra No No claro En realidad Te tenés que quedarte Para hacerte la simpática Lo saco a ese ¿Quién fue? Claro Vení Te voy a subir al escenario Todos te van a ver Y te van a buchar Al re re esto Rija de puta Como si no me conocieras